Niegan información a regidora sobre presuntas irregularidades en el pago a proveedor que realizó el mantenimiento de vehículos de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Luego que saliera a la luz las órdenes de servicio emitidas por la Comuna Huanca a favor de la Corporación New Future, TIT Sociedad Anónima Cerrada. En octubre he solicitado que me hagan entrega de los documentos federateados sobre los servicios que ha estado haciendo esta empresa Corporación New Future, TITSAC, con RUC 20604164096, en la cual necesitamos para nosotros corroborar el servicio de mantenimiento que realizaba esta empresa a las diferentes unidades y a las diferentes gerencias que tienen estas unidades dentro de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Estos contratos conllevaron a 54.000 soles facturados a favor de la Corporación por el mantenimiento de vehículos de la Municipalidad Provincial de Huancayo, siendo observados por realizar hasta tres convenios. El último fue cancelado antes de culminar el trabajo, además por la contrata con Jonathan Carlos Tuero Damas, quien sería una persona cercana al alcalde Juan Quispe, y si no fuera poco, el registro del local no fue hallado. Con la fiscalización de la regidora Rojas se logró encontrar el taller de la empresa en otro lugar, ubicado en el Girón, Los Ángeles 310, en la ciudad de Huancayo, a un lado del obelisco Giraldes, y no donde figura, según RUC, de la Corporación New Future, TIT Sociedad Anónima Cerrada, a un lado del Colegio Mariscal Castilla. Bueno, lamentablemente, después de tener conocimiento de estos actos, ingresé a la página de la SUNAR, imprimí la ficha de RUC de esta empresa, en la cual indica pasaje a Los Ángeles, referencia costado del Colegio Mariscal Castilla. Me dirigí a la empresa para poder tener conocimiento de esta empresa, lamentablemente no hay ningún local que sirva de mecánico, servicio de mantenimiento de carros, no hay por alrededor del Colegio Mariscal Castilla. Me fui al Estadio Castilla presumiendo de que tal vez se han equivocado en una palabra, pero tampoco. Este local está aquí, del obelisco de Giraldes, a la mano derecha, como yéndose al mercado mayorista, ahí está el local, pero más que todo es como un canchón. Bueno, así estén dando este tipo de servicios, pero lamentablemente hay muchas cosas que no están dentro. Según la carta número 902 emitida por el Secretario General de la Comuna Huanca, no se puede brindar información por no haber sido solicitada en sesión del Consejo Municipal, adicional por no presentar los datos específicos, como los nombres y apellidos, documento de identidad, teléfono y o correo electrónico, dirección y los años laborados con la empresa en mención. Para nosotros como regidor y tener una versión más asertiva y nosotros poder dar una información a la población, también necesitamos esos documentos, porque indudablemente tengo copia de esos documentos, pero prefiero tener los documentos directamente de la municipalidad para poder darla a conocer. Como bien lo manifiestas, hay una orden de servicio por un monto de 3.000 soles y hay otro monto de una orden de servicio por las mismas cantidades de unidades y por las mismas especificaciones de servicio que va a dar a estas camionetas, pero por un monto de 33.000 soles. Y ahora aquí dicen que se ha pagado por adelantado dichos trabajos que a futuro se podrían dar. Entonces son cosas que lamentablemente, para no hablar sin documentación, es que habíamos solicitado dicha información, pero ya hemos tenido esta respuesta donde dicen que es imposible la atención de dicho documento solicitado por mi persona. Se espera la próxima sesión de consejo para solicitar dicha información y se pida la investigación pertinente. Solicito dicho documento para poder realizar mi labor de fiscalización, pero lamentablemente están queriendo obstaculizar la labor que como regidora me corresponde. Pero bueno, vamos a seguir con esto, vamos a solicitarlo en sesión de consejo, pero también voy a iniciar los procesos que se corresponden mediante esta negativa de la municipalidad en facilitarme dicha documentación.